¿Qué es el derecho de Andrés Manuel López Obrador? Así como un ciudadano tiene derecho a manifestarse, los ciudadanos también tienen derecho a libre tránsito. Si una persona bloquea una carretera y se aplica la ley, es la responsabilidad y la obligación del Estado. Y fundamentalmente esa es la diferencia que tenemos profunda, pero se resume a lo que he comentado. Él no cree en las instituciones, en el respeto al Estado de Derecho y yo sí. Insisto, él no cree en las instituciones, yo sí creo en las instituciones, yo respeto el Estado de Derecho y aplico la ley como es mi responsabilidad.